Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Les voy a leer un artículo mío de hace unos años titulado Talento y superdotación. Aunque frecuentemente se utiliza como sinónimo de talento, la superdotación es la manifestación de una competencia general y de un potencial innato. De todos modos, las pruebas estandarizadas de inteligencia delimitan de modo aproximado si existe un cierto nivel de superdotación que puede ser más o menos elevado. Es cierto también que los test que determinan con sus resultados si un sujeto es superdotado pueden ser muy diversos, en función de muchas variables que se pueden contemplar. Existen similitudes, a mi juicio, entre el talento para alguna actividad y las habilidades y curiosidad características de los superdotados, porque la inteligencia se puede aumentar con la lectura, el estudio, la investigación, etc. En todas las etapas de la educación el talento de cada alumno se puede desarrollar para que logre resultados mejores, ya que las destrezas específicas de cada sujeto se incrementan con el esfuerzo y la práctica continua. Una persona que tiene talento para las matemáticas o para la música, por ejemplo, a través de la dedicación consigue un mayor nivel de dominio e incluso de virtuosismo en estas disciplinas. En relación con la cuestión del talento, escribe John F. Feldusen, el talento crece mientras el joven desarrolla las destrezas específicas, sus intereses y motivaciones. La identificación y el desarrollo del talento en la educación, TIDE, ofrece una concepción de superdotación y talento que debe reemplazar las viejas concepciones del niño superdotado. Es evidente que si el talento no se cultiva, se acaba perdiendo. Por tanto, es esencial que cada uno sepa claramente en qué actividad destaca y a la vez le gusta, para obtener cada vez un mayor rendimiento. En el ámbito de la enseñanza, los estudiantes que poseen un gran potencial de talento necesitan una formación más profunda, precisamente para sacar el máximo provecho posible de sus altas capacidades específicas. Para definir de una manera más precisa el talento, se puede decir que es una aptitud o inteligencia especial susceptible de ser desarrollada. Lo principal a mi juicio es identificar los aspectos cognitivos en los que destaca más un individuo procurando potenciarlos. Y esto es algo ventajoso para toda la sociedad, puesto que si en el desempeño de las ocupaciones están los más hábiles y dotados especialmente para las mismas, esto redundará en beneficio de todos. Indudablemente, el número de horas dedicadas a ser un especialista o un experto es uno de los factores determinantes del éxito en el campo del conocimiento al que un individuo se dedique. Pero todo parte de aceptar y de acertar al escoger el ámbito de actividad que guste y en el que se tenga una cierta facilidad previa que puede ser incrementada con el aprendizaje y con múltiples y diversas técnicas. Otra de las cuestiones clave es si la persona está dispuesta a perfeccionar sus habilidades a través del ejercicio constante. Porque en este asunto del incremento del talento no existen atajos ni procedimientos muy fáciles o sencillos y no puede ser de otro modo, naturalmente. Porque tanto en las ciencias como en el arte, la investigación y las humanidades, la aplicación sostenida de los distintos tipos de inteligencia, especial o talento, es uno de los elementos decisivos en la calidad y cantidad de la producción científica y cultural. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir, como siempre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.